¿Qué significa la lactancia materna? El no hacerlo y el hacerlo. Sabemos, por ejemplo, que la lactancia materna ayuda con la salud, por ejemplo, de los bebés se nos enferman menos, hay menor mortalidad. Para las mujeres decimos no, hay una reducción de poder tener cáncer de seno o cáncer de cervix, que en mi país son los primeros dos cánceres que nos llevan a las mujeres. Entonces, si decimos eso y decimos no, pero nos ahorra. Por ejemplo, nosotros tenemos el hospital más grande en el nivel nacional, en El Salvador, que es el hospital de niños Benjamin Blum. Y nosotros, si todas las mujeres diéramos leche materna, las que están en ese proceso, durante seis meses podríamos pagarle todo su funcionamiento durante un año. Entonces, uno dice, es un montón. Por ejemplo, en El Salvador se hizo un estudio con UNICEF y decía, el costo de no lactar para una familia es alrededor al año de 11 salarios mínimos. Y hay muchas familias en mi país viviendo con un salario mínimo al mes. Estamos hablando que son 210, 240 dólares. Gracias. 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 Gracias.